Hola, hola, ¿cómo están? Soy María Moreno de Cuponiendo Junta. So, today guys, I want to give thanks to Saving with Susana. She did comment on my video and made me realize that two of the coupons do expire on Friday. So, we do have the whole day today and the whole day on Friday if we want to do those deals. So, le quiero dar las gracias a Saving with Susana. Ella me avisó en un comentario que dos cupones que yo estaba hablando se van a vencer el viernes. A mí totalmente se me pasó. No miré que sí se hacen expire para el viernes. Así que ahorita les voy a enseñar a cuáles son. So, guys, it took me by surprise. I didn't know that those two coupons do expire on Friday. I just totally, totally didn't even see it. I didn't even see the date. But I do want to mention right now which ones they are. And it is the $2 off six on the Suave products. Es el cupón digital que te va a ahorrar $2 en productos de Suave cuando llevas $6. También el cupón digital de $5.20 se va a hacer expire para el viernes. This coupon, guys, will also expire on Friday. So, if you're going to be doing the deal where you take only P&G products to be able to get the $5 coupon printed on the receipt, you will have to do it either today or tomorrow to be able to use that one. Si tú vas a hacer una oferta que tenga que ver con productos de P&G, como para que te salga el recibo de $5 en $5, el que sale imprimido en el recibo, vas a tener que hacerlo o sea ahora o mañana para poder usarlo. So, guys, with that being said, the deals that I didn't mention, you can still do them. If you want to substitute the Suave products for something else, you can. Just make sure you're taking in the basket $6 or more. That way, you can complete the $25 worth. So, ya que les dije eso, los deals que les había mencionado todavía los pueden hacer. Si ustedes quieren sustituir los productos de Suave que vienen siendo valor de $6, lo pueden hacer. Solamente van a quitar esos $6 y poner $6 más para poder que ustedes completen la basket que viene siendo de $25 para usar el cupón digital de $5 en $25. Ok, guys, so once again I do want to apologize for not checking the digital coupons really good. I mean, it did get me by surprise. I didn't even see it. Nuevamente, les quiero pedir disculpas que me tomó por sorpresa al ver que dos cupones digitales sí se van a hacer expire para el viernes. Now, guys, this coupon cannot be combined with the digital coupon $5 off $25 or the $3 off $15. Este cupón no se puede aplicar junto con el cupón digital de $5 en $25 o el cupón de $3 en $15. Así que es este o es el digital de $5 en $25. So you have to choose this one or the digital coupon $5 off $25. Ok, so I will be taking these two which are priced at $3. Voy a pagar esos dos que están a precio de $3. Ok, I will be getting one of those which is $1.60. Voy a agarrar uno de estos que están a precio de $1.60. Ok, so I will be getting this one which is priced at $3.95. Voy a estar agarrando este que está a precio de $3 con $0.95. Like I mentioned, I will be getting two. The total is $7 with an instant savings of $1. Como les había mencionado, voy a agarrar dos con un instant savings de $1. Ok, guys, like I mentioned, I will be getting this one price of $4. Como les había mencionado, voy a agarrar este precio de $4. Ok, guys, we have a digital coupon $5 off on that one, which is price of $5.50. Tenemos un cupón digital para este producto que viene siendo de $5. Y este viene estando a precio de $5.50. Ok, guys, so everything I'm taking here is for the price of $27.05. Todo lo que llevo aquí viene siendo a valor de $27.05. So, using all the digital coupons, my total will be $9.30. Usando los cupones digitales, mi total va a ser de $9.30. Ahora, usando este cupón, voy a estar pagando $4.30. Using this coupon, I will be paying $4.30. Ok, guys, so I end up paying $3.42 with tax. Vine pagando $3.42. Pero no me pude traer los productos de Suave porque el cupón digital de $2.06 no me está funcionando a mí. Así que chequen bien en su tienda a ver si a ustedes les funciona. Tal vez les funciona pagándolo separado. O simplemente cambien los productos por otros productos. Así, no, ustedes no batallan con el cupón digital de $5.25. I didn't have any problems except with one, which are the Suave products. My $2.06 digital coupon were not attaching. Now, I don't know if it's just the store or the scent that I'm taking wrong. I did check in the morning, guys, in another store and it's not applying to mine. But I have seen that it does work. So, I don't know. Maybe it's in my area. Maybe in your store it will work. I also tried in another store and for some reason it did not apply. So, maybe you guys want to check on that one before you do it on Saturday. Es mejor que ustedes chequen esto en su tienda antes de que vayan a hacer esa compra. Yo ya he visto que jala porque muchos videos que ya subieron que han jalado con Suave. Así que no sé lo que está pasando. So, guys, I do know that it does work because I already saw a lot of videos that they have been taking the Suave. So, for me, guys, I don't know what's going on. It's just not working. The digital coupon, $3 off too, it is applying, guys. So, if you're going to be doing it like that, just know that your total will be $2 more because the $2 off 6 is not going to be there. So, el cupón digital de $3.2 sí se está aplicando. No batallé para nada con ese. Así que si tú vas a hacer una oferta para el sábado incluyendo esos productos, lo puedes hacer. Solamente ten en mente que van a ser $2 adicionales porque el cupón digital de $2.6 no va a estar allí. Así que les pido nuevamente disculpas. Espero que este video les haya ayudado un poquito antes de que vayan ustedes a hacer esa compra para el sábado. A mí me sacó de onda totalmente. So, hopefully this video will help you more for Saturday when you go shopping at Dollar General. So, that was it for today, guys. Don't forget to like and subscribe. No se les olvide suscribirse a mi canal, hacerlo like y share. So, I will be doing an HEV deal. So, wait for the video. Voy a estar haciendo una oferta en HEV. Así que espera el video. Gracias. Gracias.